miradas opuestas a cita de petro y embajadores luis murillo consideró que fue muy productiva la reunión que sostuvo el presidente gustavo petro en la casa de nariño el canciller luis murillo consideró que fue muy productiva la reunión que sostuvo el presidente gustavo petro en la casa nariño con 73 representantes de las delegaciones diplomáticas en la cual les informó sobre la decisión del consejo nacional electoral de formularle cargos y abrir investigación a su campaña por supuestamente sobrepasar los topes de ley también se abordaron los temas de paz tanto la implementación del acuerdo como la política de paz total así como la cop 16 el mandatario dijo al cuerpo diplomático que este organismo no tiene competencia para investigarlo porque por el cuero de su cargo corresponde a la comisión de acusación de la cámara por ello insistió en la tesis de que esa decisión hace parte de un golpe para sacarlo del cargo me he reunido con el cuerpo diplomático en el país para explicarles paso a paso cómo se ha desarrollado el golpe de estado en colombia y lo que vendrá en los próximos meses como presidente de las repúblicas mi deber informar al mundo de la alianza criminal que se ha forjado contra el voto popular en el país sostuvo petro por su parte el canciller dijo que el presidente hizo una presentación del contexto político actual y sobre todo lo relacionado específicamente con esas amenazas a la democracia y al acuerdo presidencial sin embargo el senador humberto en la calle declarado independiente frente al gobierno consideró que este encuentro contrario a la intención del presidente debilitaría su imagen en el exterior la insistencia de petro en la teoría del golpe de estado podría ponerlo en una posición de debilidad frente a los gobiernos del mundo pues podría enviar un mensaje equivocado sobre una pérdida el control sobre el país y sus instituciones explicó el acache el control sobre el país y suscríbete 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 al canal Gracias por ver el video